Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y que bueno, para mí será pues algo, que un trabajo que se tenga que manejar con toda la responsabilidad, con toda la seriedad que esto implica, decirle a la ciudadanía que lo primero, lo primero, lo primero que me encuentro cuando llego a los municipios o a las comunidades, pues es una petición muy sentida de la sociedad donde nos dicen que los diputados nos ven o los ven solamente en tiempo de campaña. Y bueno, yo decirles que seré una diputada que regrese, seré una diputada activa, seré una diputada que esté cercana a las personas y sobre todo los municipios, los lugares donde nos han expresado toda la confianza, donde nos han dado la apertura, ahí vamos a estar legislando a favor de todos, legislando de una manera responsable y sobre todo impulsando. NM Noticias, pioneros en la información.